Noticiero Subtitulado 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 Encontramos ahí a como nueve sujetos, los cuales al ver la presencia de la policía empezaron a dispararnos, por lo cual respondimos al ataque, resultando un sujeto de ellos lesionado, el cual fue trasladado al hospital. De los sujetos que se encontraban en el lugar, únicamente cuatro fueron capturados por las autoridades. Tres de ellos se encuentran en la delegación de la Policía Nacional Civil en Usulután, quienes se presume habrían participado en los hechos violentos registrados el fin de semana en Jequilisco. Uno de los detenidos es Melvin Alexander Lemus Molina, alias Chele o Mono. Estos son, todos los tipos que les voy a mencionar son de la MS, de los Vatos Locos Salvatruchos, de ahí de la zona de la Cruzadilla y de las Moras. Jorge Ernesto Muñoz Ramírez, de 23 años, este sujeto es el que salió lesionado. David Joel Melara Joya, de 24 años, alias El Happy, y José Hernández Penado Robles, de 26 años, alias El Pipo. Estos sujetos son los que se encontraron en el lugar. A los sujetos se les incautó un revólver 68 especial, así como una pistola 9 milímetros CZ. Esta última, al ser consultada en los archivos de la policía, posee reporte de hurto. Informo para Noticieros Sucesos, Aron Martínez. Además, en el municipio de Usulután, la comuna inició con medidas de desinfección en los accesos, además de realizar la entrega de víveres a varias comunidades de la cabecera departamental. El pasado fin de semana, la Alcaldía Municipal de Usulután inició con la implementación de arcos de desinfección en los principales accesos a la cabecera departamental, además de las acciones implementadas en los puntos de mayor concentración de personas. Para sanitizar la comuna usuluteca, estamos con una cisterna, la cual anda sanitizando, que es un poco fuerte, por supuesto, pero yo creo que ese es el espacio que se necesita para sanitizar la ciudad. La ciudad es una cisterna que, en cierta medida, a algunas personas no les gusta porque las pasa bañando. Aparte de estas medidas, la comuna usuluteca está entregando paquetes alimenticios en distintas comunidades a las familias que se han visto mayormente afectadas con la cuarentena domiciliar. Bueno, quiero manifestarles que hemos entregado una gran cantidad de víveres, creo que andamos cerca de como 6.000 paquetitos que hemos entregado y decirles que los fondos son fondos propios, ¿verdad? Nada es el fondo con el cual nosotros estamos trabajando, no hemos recibido el fondo del gobierno, como dicen algunos, pero si los recibiéramos, pues también sería repartido a las comunidades y a la gente que tanto lo necesita. El edilo usuluteco manifestó que tienen perfilado continuar con estas acciones hasta que la emergencia nacional por el COVID-19 se reduzca y los salvadoreños puedan continuar laborando con normalidad, informó para Noticieros Sucesos, Arón Martínez. Por otra parte, un hombre en Usulután solicita a las instituciones o al gobierno salvadoreño que se le brinde la ayuda necesaria para poder sobrevivir, ya que no logró retirar a tiempo el bono de los 300 dólares que se le iba a entregar. Como muchos salvadoreños, don Carlos Larín se dedica en tiempo regular a la venta informal en el transporte público, algo que ahora se le es imposible por la cuarentena domiciliar, por lo que mantenía la esperanza de verse favorecido con el bono de 300 dólares que otorga el gobierno central. Pues yo me desvelé toda la noche hasta las 2 de la mañana y pues rectifiqué que yo salí beneficiado con los 300 dólares del bono. Pero cuando amanece, yo contento, alegre, dije yo pues voy a tener algo que darle a mi niño que comer. Entonces, pero cuando yo voy al banco me dicen, mire señor Carlos, aquí no aparece y aquí es una burla. En tanto que en verdad pues yo me gustaría saber si fue de las personas empleados del gobierno pues que hicieron pues la broma porque sería una broma, ¿verdad? Porque yo no aparecí al final después e hice reclamos y reclamos y hasta el momento yo me he quedado con mi corazón pues que qué pasó pues con esa ayuda que venía para mí. Don Carlos no pide más que el cumplimiento de la entrega del bono económico, ya que en su hogar son 3 personas más las que dependen de los ingresos de este hombre. Por eso yo le solicito, no quiero ser burlado pues por las personas que se burlaron de mí. Por favor, ante Dios se lo digo, de Dios recibirá usted la recompensa porque nosotros como personas necesitadas ahorita en mi hogar, si usted va a ver mi olla de frijolito está vacía. El número de mi persona es 61-92-75-17 Si usted desea ayudarlos con víveres puede comunicarse a su número telefónico, ya que a diario debe despertarse con la incertidumbre de cómo llevar a un plato de comida a su mesa. Informo para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez. Con esa información le invitamos a que nos acompañe a nuestra primer pausa publicitaria. No nos cambie porque al regresar le detallaremos el caso positivo de coronavirus en el municipio de Berlín. Noticieros Sucesos ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205, clínica número 2, hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924, clínica urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Ven a saborear los mejores platillos en el Cochabomba. Disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes y el mejor ambiente amigable y seguro, con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio, atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. No aceptes imitaciones, el Cochabomba, el único coche del sabor en Usulután. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas, pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará. Pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente. Nuestra historia continúa forjándose con una intención estratégica, un núcleo. Ese núcleo fue consolidándose, aprendiendo de su contacto con la gente, nuestra gente, la gente que camina el suelo salvadoreño. Luego, con experiencia ganada, fue incubando nuevos objetivos. Ahora, mantiene las puertas abiertas para un nuevo amanecer en donde existen las oportunidades de crecimiento económico y social. El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen, permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. El pasado fin de semana se dio a conocer el primer caso de contagio local en el municipio de Berlín, en Usuluta. Una de las medidas impulsadas por las autoridades es el control sanitario en las entradas del municipio, además de la instalación de arcos sanitarios para que las personas puedan desinfectarse. Puedes ver el tema de la sanitización que estamos realizando, los vehículos, tomando la temperatura, las personas que ingresan al municipio, y pues llevar un control, ¿verdad?, de todas esas personas que están entrando a nuestro municipio. ¿También canista el azúcar? Sí, el túnel prácticamente tiene poco tiempo de estar funcionando, pues igual no estamos actuando contra la voluntad de las personas, el que quiere pues pasa y el que no pues igual respetamos su postura, entonces hemos puesto ese túnel para que también puedan ser sanitizados a través de ese nuevo funcionamiento que decidió la comisión, ¿verdad? Saúl López, miembro de la Comisión de Protección Civil, añadió que las medidas de prevención aumentarán a raíz de la confirmación del primer caso de coronavirus en el municipio. Es lógico y debería ser así siempre, ¿verdad? Estamos esperando información también todavía sobre el tema. La comisión próximamente ha convocado a reunión para proponer las nuevas medidas que se van a tomar, forzando un poquito más quizás las medidas, pero por el bien de la población, por el bien pues de todas las personas que visitan el municipio y que el día a día pues se mantienen acá. Y parte de estas está el cierre del mercado municipal agregó. Por favor, si no tienen nada que andar haciendo en la calle, nos dirijamos a nuestros hogares, sabemos que estamos pasando una pandemia, cuidémonos nosotros y cuidemos nuestra familia. Por otra parte, los pequeños comerciantes están tomando sus medidas sanitarias para evitar el contagio entre ellos y sus clientes. Pues ahorita está un caos completo aquí en Berlín por el problema del caso que ha salido, pero el mercado ahorita fue cerrado, solo han dejado los locales. Aún ahorita hay que trabajar con mascarilla, guantes y con lentes. Parte del señor alcalde lo puede decir, ¿verdad? Al cierre de esta nota, las autoridades municipales aseguraron no tener mayor información acerca del caso confirmado por el gobierno central y llaman a la población a resguardarse y seguir las indicaciones para prevenir la enfermedad. Además, en San Vicente, los habitantes de diferentes sectores se han organizado, ya que en los últimos días este departamento ha incrementado a los 10 números de contagios de coronavirus. Habitantes de diferentes comunidades de San Vicente han puesto manos a la obra, después que el Ministerio de Salud anunciara el incremento de casos de coronavirus en este municipio. En la colonia Ivo, un grupo de jóvenes se unieron y están sanitizando a todos los vehículos que circulan por esa zona, así como a las personas que pasan por dicho sector. Nos hemos unido muchos líderes y voluntarios, personas altruistas, personas que nos han donado, y es así como esto ha funcionado, ya que los organizamos junto a profesores de educación física de una escuelita deportiva de fútbol, su nombre se llama Fundesar. También en la entrada a la colonia Cañaverales, otro grupo de vecinos decidieron hacerle frente a la pandemia y todos los días desinfectan a los vehículos que transitan por el lugar, así como también a todas las personas que ingresan a la comunidad. Estamos tratando de evitar que el virus se propague ya en nuestra comunidad, en nuestra colonia, y con esfuerzos de la directiva y los vecinos, pues estamos impulsando esta sanitización a la entrada de la colonia. Tenemos cuatro grupos, aquí se cuida las 24 horas del día, hasta que esto se acabe, ¿verdad? En la entrada a la colonia Agua Caliente, los vecinos se han unido, y juntos están trabajando en la prevención del COVID-19. Todos los vehículos que circulan por la zona son sanitizados, así como también sus ocupantes y las personas que circulan por la zona. Pues yo siento de que es un esfuerzo el que estamos haciendo, les digo, estamos haciendo porque estamos coordinando. Estas hipótesis todos son voluntarios, sí, entonces, bueno, primeramente el señor, pues que esto no siga más, ¿verdad? Pero para mí entra, estamos en la prevención. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Y los hechos violentos no paran y esta vez la víctima fue un nicaragüense que fue ubicado sin vida en el límite entre el Departamento de la Unión y Morazán. La mañana de este lunes se registró un hecho violento en el que le arrebataron la vida a Denis Venegas, de 38 años de edad, de nacionalidad nicaragüense. Por la mañana aproximadamente a las 7 y media de este día se recibe información en cabina 911 donde nos informan de un posible homicidio acá en este lugar que nos encontramos. Inicialmente, pues nos decían que era el cacerío Los Romeros del Cantón Las Marías del municipio de Jocoro. Al llegar la patrulla al sector de la subdelegación de Jocoro, se encuentra pues la persona ya sin vida, sexo masculino, acá en un terreno al parecer es potrero y se ve que tiene ya varias horas de fallecido, ¿verdad? Inicialmente se conocía que era en el cacerío Los Romeros del Cantón Las Marías de Jocoro Morazán, pero al constatar el lugar, el hecho se dio en Cacerío Trompina del Cantón Albornoz de Santa Rosa de Lima, que además es un límite entre Jocoro y Santa Rosa de Lima. Posteriormente a ya estar trabajando la escena como tal, hemos determinado que nos encontramos en jurisdicción del Departamento de La Unión, ¿verdad? Hemos determinado que estamos en un lugar que se llama, o le llaman Cacerío Trompina del Cantón Albornoz del municipio de Santa Rosa de Lima. No obstante a eso, la escena se está trabajando y se finalizará como normalmente corresponde y todos estos datos serán enviados por la Oficina Fiscal y el Departamento de Investigaciones a donde corresponda a la delegación de la Unión, tanto de la Policía como de la Fiscalía General de Agricultura. Según versiones de conocidos y de su hermano, el ahora fallecido trabajaba en la agricultura y al parecer habría salido ayer a eso de las 10 de la mañana, pero no regresó. Tiene disparos, al parecer de arma de fuego, ¿verdad? En diferentes partes del cuerpo, se le evidencia unos en la parte frontal de la cabeza y se han encontrado algunos casquillos de pistola calibre 9 milímetros. Por el momento, como les digo, la escena se está trabajando, no tenemos mayores detalles, ni siquiera de obra específica en este momento, menos de posibles hechos. Sin embargo, se ha identificado a la víctima a quien respondía al nombre de Denis Antonio Banegas, aproximadamente de 38 años de edad. Según versiones de conocidos, y de hecho también un hermano dice que es de nacionalidad nicaragüense y que se dedicaba aquí a labores agrícolas, a trabajos jornales, de lo que se podía. Y al parecer el día de ayer, después de las 10 de la mañana, ya no fue visto por los familiares ni por las personas aquí residentes del lugar. En las últimas horas se han registrado más de una docena de fallecidos solo en el oriente del país, hechos violentos que son una pandemia sin cura que desde hace años recorre las calles de El Salvador. Nuevamente le invitamos a que nos acompañe a nuestra pausa publicitaria. En minutos le presentamos la postura de los diputados salvadoreños ante la ola de muertes violentas. Noticiero Sucesos En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción, en todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas. Pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará. Pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente. Nuestra historia continúa forjándose, con una intención estratégica, un núcleo. Ese núcleo fue consolidándose, aprendiendo de su contacto con la gente. Nuestra gente. La gente que camina el suelo salvadoreño. Luego, con experiencia ganada, fue incubando nuevos objetivos. Ahora, mantiene las puertas abiertas para un nuevo amanecer, en donde existen las oportunidades de crecimiento económico y social. Credicampo. Financia y desarrolla tus sueños. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano-urólogo, especialista en... Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata. Enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano-urólogo. Ahora, puedes encontrar la amplia programación de televisión usuluteca en la plataforma digital Netplay, con la que nos conectamos con el mundo entero. Contrata el plan Flynet que mejor se ajuste a tu presupuesto básico, estándar. Noticiero Sucesos Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado ante la ola de homicidios registrados en las últimas horas, así como las medidas que han tomado el gobierno salvadoreño en los centros penitenciales. Controversia ha generado entre los diputados el incremento de homicidios en los últimos días y las medidas adoptadas en centros penales, así también la autorización del presidente de la República para el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades. Muy contento, quiero decirlo, con la decisión que el presidente ha tomado. Le ha dado respaldo a las autoridades, a las policías y militares para que puedan actuar en defensa propia. Yo creo que los pandilleros realmente están haciéndole un grave daño a la población salvadoreña, pero no podemos dejar el uso de la facultad a discreción, una facultad judicial a discreción del orden público. En las últimas 48 horas se han registrado decenas de homicidios. En este tema, el diputado Guillermo Gallego fue más allá y dio nombres de quien él cree que son los responsables de este incremento de violencia. Y en fila batería contra dos partidos políticos. Yo estoy seguro que aquí hay gente de ARENA y el FMLL involucrados en este tipo de situaciones. Son declaraciones asquerosas, realmente. No tienen ningún sentido ni ningún fundamento. Pero en ningún momento pueden hacer ver que es el FMLL y que otros partidos somos responsables de este incremento. Los diputados no descartan pedir explicaciones al Gabinete de Seguridad sobre el repunte de la violencia. Por otra parte, el director de centros penales detalló que las acciones en los recintos penitenciarios no obedecen a un estado de emergencia, sino a nuevas disposiciones de medidas de seguridad. El gobierno redobló su apuesta para contrarrestar a las maras por el incremento de homicidios que dejó más de 60 muertos en los últimos cuatro días. Este lunes inició la colocación de planchas metálicas en las puertas de las celdas para evitar que los mareros tengan visibilidad hacia otras celdas y sectores. Esta medida obedece a que las órdenes de incrementar homicidios se dieron, según el gobierno, porque los pandilleros se comunican con señas y usando las camisas para formar letras. Según el Ejecutivo, otra modalidad es que le dan órdenes a aquellos que están por cumplir su condena para que al salir incrementen los homicidios. Es un llamado a todo el órgano judicial para que también sepan a quién pueden llegar a beneficiar con alguna de la ley y perjudicarían al pueblo salvador. En las siete cárceles donde están recluidos los terroristas, la dirección de penales asegura que implantará un régimen de seguridad severo, igual al del temido Sacatrás. Este es el interior del temido penal de Izalco Fase 3. Las autoridades dicen que en los próximos días se parecerá más a Zacatecoluca y tendrá muchas más condiciones difíciles para los criminales. Sin visualización, aislamiento total en cada una de las celdas y no van a poder ellos tener ningún tipo de comunicación. Al igual que en ocasiones anteriores, el Ejecutivo señala que hay indicios de que políticos estarían detrás de los crímenes, sin embargo, no presenta ninguna prueba. Con indicios de investigación, sin embargo, a cualquier indicio le vamos a dar seguimiento. En la celda ya puede verse a pandilleros rivales en el mismo espacio. El director de centros penales argumenta que la medida es indefinida y que no requiere aprobación de jueces de vigilancia porque no se trata de un estado de emergencia, sino de un nuevo régimen de seguridad en las prisiones. Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron extender el periodo de pago de la renta hasta el mes de junio, además de que se tomaran formas de pago en cuotas para no perjudicar a los contribuyentes. La fecha vence este próximo jueves 30 de abril. Sin embargo, los diputados acordaron un dictamen para ampliar hasta el 30 de junio el plazo para la presentación y pago de la renta. Los medianos contribuyentes podrán solicitar pagos a plazos hasta un máximo de 7 cuotas y serán exentos del pago de intereses, recargos y multas. Mientras que para los grandes contribuyentes serían pagos hasta 4 cuotas bajo las mismas condiciones. En el mes de junio deberá efectuarse la primera cuota del 10% del impuesto liquidado. Este es un dictamen que creemos que es muy importante porque extiende el periodo hasta junio para la presentación de la declaración y también extiende el plazo para el pago. Y hay una consideración importante y es que el plazo del pago sería hasta de 7 meses, que es un mes más que lo que normalmente ya considera el Código Tributario, que son 6 meses. Sin embargo, en este dictamen aún hay un artículo que los diputados someterán a consulta. Se trata del artículo 8 del dictamen en que se establece que no serán aplicables los beneficios que concede el decreto a las empresas actualizadas a funcionar durante la pandemia. Los diputados son de la idea que el beneficio sea para todos. Y por tanto, eximirlas de un beneficio total cuando tal vez la actividad fue parcial y no tenemos dicha información, nos parecería que tal vez estaríamos actuando un poco sin la información necesaria y podríamos dañar a empresas sin querer, sin que sea nuestro ánimo. El gobierno está abierto para que el decreto aplique a todas las empresas. El análisis que nosotros hicimos fue que las empresas que siguen trabajando, que siguen operando y que, digamos, no ha parado su actividad económica, pudieran, digamos, hacer su presentación y su pago de impuestos según la fecha contenida. Sin embargo, es un tema que estamos como flexibles en trabajarlo y que lo hemos visto con el viceministro, con el equipo de impuestos internos y que vamos a hacer los análisis correspondientes para poder mejorarlo. La medida busca apoyar a todos los contribuyentes naturales o jurídicos que se han visto afectados económicamente por la emergencia. El dictamen podría ser aprobado esta semana en la sesión plenaria o incluso convocar a una sesión extraordinaria. Los diputados de la Comisión Política aprobaron la extensión de la emergencia nacional por 15 días, pero aún falta que la Asamblea Legislativa discuta este tema con la finalización el próximo 16 de mayo. Los diputados son conscientes que se necesita prorrogar el decreto de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19 por 15 días más. Del decreto 593, favor de indicarlo con su mano levantada. Pero estos votos están condicionados a que el Ejecutivo presente varios informes sobre el manejo de la crisis. Al ministro de Hacienda, al señor ministro de Hacienda, para que nos mande un detalle simple, un detalle simple de cuál es el monto, primero, cuál es el monto que dentro de la reestructuración presupuestaria se ha reorientado al combate de la pandemia. Si se concreta, la prórroga será en la plenaria de este jueves 30 de abril y el estado de emergencia estará vigente hasta el 16 de mayo. La Comisión Política también acordó un dictamen favorable para superar el veto presidencial, en el cual se obliga al gobierno a repatriar a los salvadoreños varados en el mundo a causa del COVID-19. Nosotros estamos decididos, repito, a superar este veto, independientemente que haya una promesa desde hace rato que ya se va a mandar un reglamento o una metodología de retorno. Los diputados también acordaron pedir informes detallados al gobierno sobre el uso de 70 millones de dólares para la construcción del hospital en el parqueo del CIFCO para atender enfermos de COVID-19. Con esto ponemos punto y final a su emisión estelar de Noticieros Sucesos, agradeciendo su fiel sintonía a través de nuestras plataformas digitales como Televisión Usuluteca. Ha sido un placer, será hasta la próxima.